Continuamos, la venganza será terrible, estamos en las 7.50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ya la tenemos encima. ¿Al fin? Nos referimos a la Navidad. Ah. Usted me da falta mucho, pero... No, no se quiere acordar, ya es Navidad. Sí, sí. Se pasa un año rápido. Tenemos aquí un montón de consejos interesantes para decorar la casa, darle un toque festivo, en fin. Vivir la Navidad como si fuéramos niños otra vez. ¡Ah, ja, ja! ¡Qué horrible! Sí, sí. Ideas para vivir Navidad en familia. Primero, decorar el árbol. A mí una de las cosas que más me gustan en la vida es decorar el árbol de Navidad. ¿A usted, digamos, tiene un árbol natural o hay un árbol de plástico que... No, no, tengo un árbol más o menos. No es natural, pero se parece. ¿Cómo? Y es verde, por empezar es verde. Bueno, sí, también es, señor, pero... Eso ya es algo, porque yo he visto árboles, qué sé yo, plateados, ponerle. Sí, blanco, sí, es cierto. Blanco. Bueno, pero... Tiene una cierta naturalidad, ¿no? Para tener una idea de su envergadura, ¿cuántas bolas carga? Y bueno, eso está en la persona. Hay gente que le gusta con muchas bolas el árbol. Sí, cargadito, ¿no? Bien cargadito, con una densidad volar muy grande. Y hay otro que le gusta las bolas dispersas. Sí, muy pocas, algo... Muy espaciadas, aquí solitaria una, por allá abajo otra, poquitas bolas. Sí, sí, lo mínimo, indispensable, un árbol prácticamente budista. Claro, a mí me gusta con muchas bolas, pero también con otros adornos. Por ejemplo, estrellitas, bastoncitos, papá noelcitos, regalos falsos cargados ahí. Guirnaldas enredadas. Sí, claro. Pero todas esas son herejías navideñas, señor. El árbol de Navidad ya es una herejía. Sí, también. Ni le cuento el árbol budista que se le dio a ver. Ni le cuento el árbol budista que dijo Guilespi, es más hereje todavía. Ah, claro, claro. El mejor color para la Navidad es el rojo. Así que utiliza lo durante fiestas, ¿eh? Durante las fiestas. Y combina muy bien con el verde, combina muy bien, rojo y verde. Combina con el verde, efectivamente, y el blanco. Sí. El combo rojo-verde, dorado, agrega acá, que no tiene nada que ver. Y ya que estamos. Es una combinación ganadora para esta fecha. ¿Ganadora a qué estamos jugando? ¿A quién tenemos que ganarle? El gordo de Navidad, señor, queremos ganar. Claro. Sí, señor. Viste tu árbol. ¿Viste tu árbol? Sí, bueno. Viste tu árbol con estos tonos y verás cómo el salón adquiere una luz especial y festiva. Ahora también tienes que decorar tu árbol como si acabara de llegar de un bosque encantado. Encantado, encantado, ¿qué tal? Sí. Al salón de tu casa. Nevado. Ponele nieve. Pero si hace calor en diciembre. No. Le digo ponele nieve, le estoy diciendo. Ponele nieve artificial. Este, ponele algodón. Claro, algodón. Eso estaba pensando. Caspa. Caspa, ¿en qué la venden? ¿En sachet? Sachet de Caspa, sí, creo que de la marca Tombril. Sí. Parece ricota, sí. Si le viene cargadita. Bueno, también le puede poner un poco de yogur o algo así, ¿no? Señor. Si te da para decorar el árbol con adornos hechos a mano. Sí, qué lindo. O sea, es personalizado, ¿no? Sí, señor. Puede poner, por ejemplo, un gauchito. No, pero siempre es que se usa, usted cuelga una bola por cada familiar, con la carita de su familiar, con una foto. ¿Con la cara de la bola? Claro. Con la cara no, por ejemplo. O con el nombre. O el nombre, pero es más personal. Claro, le pide un nombre en las bolas. Claro. Fulano, mengano. Sí. Son bolas de distinto color, distintas... Sí, y tamaño, por ahí los mayores con... Tamaño, los mayores con bolas grandes. Claro. A los niños, adornos más pequeños, y todo así. Y sí. ¿Se puede haber algo más divertido? Bueno. Me imagino que sí. Espero que sí, para no girarme. Bueno. Después, otra cosa que para mí es fundamental, es elegir los obsequios y envolverlos. Ya tienes el árbol. Ahora te toca hacer compritas. Claro, porque los regalos no se pueden llamar compras, los que hago yo. Claro, son regalitos. Ah, un bombón. No, pero yo le hago una pregunta que es clave. ¿Usted pone los regalos abajo del árbol, en toda la previa de la Nochebuena, o espera que venga Papá Noel y toda la cuestión? Claro. Me parece que es mejor, si uno dispone, digamos, de una situación teatral, como para que venga Papá Noel, es mejor. Sí, después de las doce de la noche... Papá Noel, conviene que los regalos ya, usted ya de un modo casi metafórico, hagamos de cuenta que vino Papá Noel, ya los sitúa desde temprano. Claro. Y los que traen regalos de afuera los ponen directamente ahí, amontonados. No, bueno. Esto para el niño puede llegar a ser un desengaño. Sí, por supuesto. Sí, es que ya el niño cuando entra al comedor, ve el arbolito de Navidad y ya ve los regalos abajo. Claro, y dice, ¿cómo? ¿Y Papá Noel? ¿A qué le deja usted a Papá Noel? ¿A qué viene Papá Noel a las doce, entonces? Ya están los regalos. Bueno, a verificar todo. Acá está pasando algo, dice el niño. Sí, no, no. ¿Hay algo que me han ocultado? ¿O esta casa es diferente a todas y Papá Noel no viene aquí? ¿Qué clase de hereje somos? No, obviamente... Un niño que tiene unas convicciones, va a costar toda una vida sacarle. Sí. Bueno, no podemos profundizar del todo en el tema, ¿no? Porque somos un medio de comunicación. Claro, y hay muchos niños que están escuchando este programa. Claro. La audiencia es así. La clave para acertar en el regalo es elegir algo pensando en la persona a la que regalas y en su estilo, no en ti y en tu gusto. Claro. Porque ella le va a regalar, no sé, una corbata a su novia. Un par de zapatos número 43 para hombre. Claro. Nunca compres lo primero que pilles. ¿Prefieres ropa? ¿Le gusta la belleza y cuidarse? Un producto para cuidar la piel es un buen regalo. Regalar belleza. Sí, porque ropa hay que saber muy bien el talle. Para mí es muy fortuito el tema de la ropa. Cuidado también con el perfume. Para las madres es bueno una fragancia. Mejor un perfume, ¿no? Sí. De la fragancia sola vendría a ser el regalo del olor, nada más. Claro. Dice, vení, violéme. No, pero vio que hay colonias que vienen en frascos de 5 litros. Sí, pero son ordinarias, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un poco ordinario, quizás. Son para peluquería, la tuliparné. Son duraderas. Viene para diluir en agua. Sí. Acá dice, está bueno, un lápiz de labios para tu hermana. Pero, ¿eso es un insulto o...? Me encantó. A mí yo cada vez que leo el inciso para tu hermana, me siento que no he perdido el día. Las posibilidades son infinitas, nombra tres cosas. A ver. No, ropa, una fragancia para tu madre, la piel de labios para tu hermana. Y nada más. Después dice, las posibilidades son infinitas. Bueno, decíme las, porque yo no sé qué comprar. Bueno, yo le puedo decir, por ejemplo, billutería. Si son mujeres, le regalas billutería. ¿Por qué si son mujeres? Yo puedo usar piercings, aros. Sí, claro. Y yo también uso collares. Sí. Collares. Yo muchas veces me pongo aros. Muchas veces. Sí, pero... Sí, pero esos aros de broche que tiene... Sí. Con colgantes. Son de su tía. Son de su tía. Sí, de mi tía. Me los pongo a veces, cuando vamos a alguna reunión hippie, me pongo aros de broche de mi tía, porque no tengo el agujero. Pero se lo tienen que hacer en las reuniones iniciáticas, esa es la idea. Sí, pero yo donde voy, no me da, no me atrevo. Bueno, dice, regalar no es solo elegir algo, sino también marcar la diferencia y atreverte con unos envoltorios personalizados e inolvidables. ¿Te faltan ideas? Sí, me faltan ideas. A ver, tus envoltorios tienen que ser tan bonitos que hasta les dará pena abrirlos. Sí. Es mejor el envoltorio que el regalo, sí. A mí me gusta algo cuadrado y brillante con mucho moño. Claro, eso. Venden papeles para envolver en las librerías. Y la caja dura me gusta. Sí, claro. A mí el regalo blando, no me gusta un regalo blando. Claro. Y pero las medias, si le regalan medias, ¿cómo hace? Por eso, una caja. En una caja allá y ves que está blandito eso. O un chorizo, ponele. Sí. Un salamín le regalan. El salamín puede estar más duro, pero el chorizo es un regalo blando. Bueno. Es un detalle, aunque uno vaya a regalar una bombilla para tomar el mate. En volverla. Claro. En volverla en una caja, porque si no ya ves. Ah, mirá, una bombilla o a lo sumo, qué sé ya, no sé, una cerbatana. Sí, pero igualmente si la caja es mucho más grande que la bombilla. La bombilla baila de... Claro, es la decepción, claro. Le baila a la bombilla. Bueno, dice... Quedarse en casa también puede ser divertido. Sí, en Navidad tenemos que quedarnos en casa. Hagamos algo que no hicimos todo el año. Quedémonos en casa. Claro, quedémonos en casa. Primero, ahí hay muchas actividades que son decolar, decolar no, decolar es despegar el aeropuerto, decorar el árbol todos juntos, preparar el Belén. ¿Qué es preparar el Belén? El pesebre, señor. El pesebre, acá le llamamos el pesebre, pero en España les da no sé qué y le dicen el Belén. Bueno, muy bien. Acá, ¿usted tiene un pesebre en su casa, Guile? Es muy mínimo, la verdad, es prácticamente... Yo tengo uno que también se va deteriorando con los años. Sí. Me quedaron las ovejas. Me quedaron, me quedó una oveja y un burro. Sí. Y un laguito, que en realidad es un espejo rodeado por arena. Igual yo creo que le puede agregar animales, si es que tiene, por ejemplo, soldaditos o algo, le agrega más personajes. ¿Soldados? ¿Cómo le voy a poner un soldado? No, es que con armas. Un soldado con armas del siglo XIX en Belén. No, pero digo, por ejemplo, animalitos, si tiene animalitos de la selva o algo, puede agregar personajes. Y animalitos, pero no sé si de la selva. No, discúlpeme, el pesebre no es un juguete. Bueno, pero... No es un juguete. No, padre, pero nosotros tenemos muchos niños en la familia. Claro. Sí, bueno, pero es blasfemo lo que están diciendo. No, es una mezcla de pesebre con arca de Noé. Claro, y queremos inculcarle a nuestros hijos el amor por los animales, por lo más dañinos que sean. Sí, pero discúlpeme por una... Dañinos que sean nuestros hijos. Sí. Algún gracioso ha apilado este animal sobre este otro. Sí. Sí, sí. Y bueno... Hay mamados que realmente distorsionan lo que es un pesebre. A ver, en mi pesebre, el otro problema está que no es un pesebre con una sola escala. No, claro, queda... Hace muchos pesebres, ¿no? Está, por ejemplo, una vaca pequeña y una ardilla enorme. O por ahí, el niño Jesús es enorme. Sí. Más grande que San José. No, por eso, tenemos que tener el cuidado de armar el pesebre para recrear... Claro, pero con colecciones que vengan de la misma... Sí, claro. Los muñecos de He-Man, por un lado... No, claro. Ahora, escúcheme, yo, por ejemplo, los reyes... No, no es un pesebre. Los reyes magos yo no los tengo, la verdad que no los tengo. A mí me quedan dos. Bueno. Melchor y Gaspar. Yo tengo otros personajes que usan capa, que tienen un trono, que son de... Puedes ponerlo. Bueno. Yo, en principio, tenía cuatro reyes magos. Sí. Me lo vendieron, digo, pero siempre se lo... Le conviene tener uno de back-up. Pero no, no de back-up. Eso no es la tradición, además, nos fueron cuatro. Y no está bien armar el pesebre con los reyes. Los reyes... Ahora, le hago una pregunta. No llegaron los reyes. Le hago una pregunta. Los reyes serían distantes. Claro. Claro. Como que están viniendo. Claro. En la cocina los guardan los reyes. En la cocina los metían, sí. Escúcheme, le hago una pregunta. Si están los reyes magos cerca, mirando, ¿puede también haber una figura de Papa Noel que viene acercándose? Papa Noel no tiene nada que ver con la religión, señor. No tiene nada que hacer, Papa Noel, ahí. Es una cosa pagana. Bueno, señor, qué sé yo. No, no, no. Ahí no puede estar mezclando tantas cosas. Además, discúlpeme, en el pesebre lo tiene demasiado cargado usted también ese. Sí, es una multitud. Ya directamente no hay lugar para poner los regalos, porque aplastanza toda la figura del pesebre. Y la mesa, cada año la hemos tenido que ir corriendo. Sí. Porque vienen, te regalan cosas para el pesebre. Medio comedor ya es el pesebre. Te ve bien, se lo llevan por delante, patean los burros. No, claro, no, no se puede así, señor. Bueno, lo que es lindo de ver y que lo podemos armar con la radio, es hacer un pesebre viviente. Sí. Cada uno un personaje compone, ¿no? Diga que está ahora la pandemia, porque yo era una noción que quería hacer la radio. Una moción, sí, una moción. Y hacer un pesebre viviente. Una con animales. Sí. Y otra, más o menos la misma idea, con conductores de la radio. Claro, sí, con las figuras. Claro. Ahora, hay una disputa. Sí. También, sí, sí. No, no, señor, hay una disputa sobre quién va a ser el papel protagónico del Niño Jesús. Del Niño Jesús, sí, sí, sí. Claudio Villarruel dijo que si a él no lo ponían del Niño Jesús, no, no, no participaba. Pero fue de menos. Estábamos pensando en lo mismo. O sea, hay acuerdo generalizado, me parece. Sí, tiene todos los billetes para el papel del Niño Jesús. Después, bueno, está la familia, la Sagrada Familia. Los amiguetes. Sí. Sí, siempre las tiene que ver. Las tías, qué sé yo, Santa Isabel, todas esas. Bueno, ahí puede estar Aniventura. Claro, sí, sí. Claro. Y Apo, Alejandro Apo también puede estar ahí. Sí. Apo, ¿de qué podría ser? No hay, no sé, de San José, no quedan muchos. No, Apo es un tipo que se asoma, un curioso. Claro. Creo que hay así también. Sí, sí, un gentil que pasaba por ahí, un descreído. Sí, algo así. Bueno, y después los animales, ¿no? Podemos traer animales de todos lados. Y que los niños les tiren galletitas. Tanto a los animales como a los conductores también. Sí, bueno. Bueno, nosotros ya que somos tres podemos ser los reyes magos. Podemos ser los reyes magos, claro. Sí, sí. Yo soy Baltasar. Yo soy Baltasar. Bueno. Qué lindo era ese candome, ¿no? Dormito y mi niño Pedro que está por llegar. La, 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 papá Baltasar. Mi niño, la, papá, la, 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 papá, la, papá, la, papá, la, papá, la, papá. Bueno, un día lo vamos a cantar. Muy lindo. Ahí está Baltasar. Bueno, otras, más cosas, más cosas. Es que se pueden jugar, ¿no es cierto?, en tiempos de Navidad. Hacer manualidades, ya lo dijimos. Sí. Que tiene que ver con los regalos y eso. Repostería. Sí. Repostería. No se usa mucho, ¿eh? La rosca de reyes. Sí. El pan dulce mismo. El pan dulce. Sí. Puede ser casero. Va y lo compro en Baviesca, donde está el mejor pan dulce de Buenos Aires. Pero, eh, un pan dulce lo tiene que hacer usted en la casa. Con los regalos. No es difícil, ¿eh? Es difícil que le quede bien, ¿eh? No, no le queda. Queda una porquería igual que hacer pizza en la casa. Sobre todo lo difícil es que, es que leve tanto y que quede tan alto el pan dulce. No, queda chatito como cinco de queso, parece un bizcochuelo cualquiera. Claro. Le queda como un bizcochuelo o es un fracaso. Claro. Y además, eh, usted le mete cosas adentro por meterle. Claro. Le quedan mal amontonadas, le quedan todo mal. Por ejemplo, todas juntas, unas nueces, 60 nueces todas juntas en un rincón. Después un desierto de nada, puro bizcochuelo. Después 500 pasas de uva todas juntas. Bueno, por eso. Esa es la destreza del buen cocinero. ¿Sabe? Para testear quien hace buen pan dulce, es la persona que puede alinear bien los huevos de un matambre. ¿Cómo es eso? Claro, claro. Si usted pone los huevos en el matambre, claro, porque están en el medio, ¿no? Sí. Porque vio que si le queda desalineado el huevo del matambre, es una señal de que usted no sabe cocinar. Claro. En cambio, si tiene los huevos alineados... El huevo en el matambre, usted lo corta y tiene que mirarte el huevo. Sí. Es que es el ojo. Un ojo que está ahí, un cíclope, que te está mirando. ¿Usted cuántos huevos le pone a un matambre convencional? Según el largo del matambre. Claro. Está el matambre ese, digamos, bien ponenta, el matambre profesional. Sí. Y ese lleva... Tiene un largo de 10 huevos. 10 huevos, 10, mucho, ¿eh? Claro, porque usted tiene que poner un huevo a continuación del otro. Sí, claro. Para que siempre que corte una rodaja, lo esté mirando un huevo. Claro. Hay gente que llama al alineador de huevos en el momento de dar vuelta al matambre. Porque, ojo, ¿eh? Lo que a uno parece que le va a quedar en el medio, por ahí tiene que empezar por la punta. Claro, porque los huevos están en el medio. Tienen que quedar en el medio. Claro. Pero, ¿y cuándo los ponen? ¿En qué momento ponen el huevo? Ah, bueno. Sí, sí, señor. Es la geometría aplicada. Bueno, después hay estupideces como preparar un karaoke infantil, contar un cuento entre todos. Bueno, es la verdad, no estamos aburridos. Organizar una obra de teatro navideña con los niños. El Tiempo y los Conway, por ejemplo, los representamos allí. Bueno, esas cosas no, señor. Teatro en el teatro. Sí. Navidad es Navidad. Ahora bien, pasemos a Papá Noel. Sí, en algún momento tiene que aparecer Papá Noel en la noche. Salvo que desde el principio decidamos no Papá Noel. Sí, no, ¿cómo que no? Tiene que estar. Pero a mí me parece que sí. Si hay niños, sí. Y para mí tiene que ser un desconocido el que se disfraza de Papá Noel. Sí, pero ¿cómo se han desconocido la noche? Ah, es muy difícil. Porque en sí, a todos nos reconocen cuando nos disfrazamos de Papá Noel. Siempre los niños miran a ver qué adulto falta en la mesa. Claro. Eso es muy astuto, ¿eh? Sí. Muy astuto. Y en general da resultados especialmente en las familias, digamos, de poca gente. Mamá y yo, falta Papá, es Papá Noel. Sí, pero vemos que a veces en ese horario hay una confusión cuando hay más gente. Sí, porque van trayendo los... Y van a hacer otra cosa. Traen las sidras, el brindis, hay mucho movimiento en la mesa. Claro. Y ahí es cuando se escabuce Papá Noel. Sí. Me parece que no es el 10, no es el cuarto, ponele. Sí. Y la precaución que debe tener Papá Noel es no acercarse demasiado, no dejarse ver mucho. Tiene que saludar desde la puerta, tiene que saludar. Exactamente. Cuando sobreactúa Papá Noel, se manca. Claro. Sí, pero ¿sabes que hay un problema? Hay un problema desde la puerta, deja la bolsa así con los regalos, o nada, saluda y se va, se va a dar la vuelta a Manzana. Cuando aparece por el otro lado, ya está vestido como siempre. Claro. Y no debe dejar que los niños se acerquen y le toquen la barba y... No, no. Si se acerca un niño, lo tiene que mantener a raya con un cachetazo o algo. ¿Sabes que hay un inconveniente que a mí me pasó de niño, que accidentalmente se junten dos Papá Noeles? Claro, que dos, y ninguno quiere renunciar. No, y usted tiene que explicar. No, a mí me pasó, era el Papá Noel propio, el de la casa, y en el vecino llegó un Papá Noel, pero más desde el techo y toda una teatralización. No, pero ¿cómo? Entonces surge la confusión, ¿quién es este entonces? Porque hay dos, hay otro allá arriba. Claro, tiene que decir, este es el verdadero y el otro no. Para mí sí, era el verdadero. Sí, sí, sí. Y ambos defenderán su causa, ¿no? Claro, cada uno dice... Bueno, ¿cómo voy a ser yo el falso Papá Noel si aquí traigo, qué sé yo, la vestimenta reglamentaria? Sí, el otro también. Evidentemente, el otro viene mal vestido, por ahí con una camiseta independiente. No. O una media a la cabeza, bueno, también, mucho va la presentación, ¿no? Sí, es muy importante. Bueno, últimas cosas, porque ya estamos muy pasados de tiempo. Algunos consejos, ¿sí? Sí. Así que conviene que Papá Noel no esté mamado. Sí, desde luego, ¿no? Que no tiene que estar mamado. Bueno, lo que pasa es que a veces es medio inevitable a esa hora. Claro, pero yo iba a preguntar una cosa, porque esto de estar uno mamado lo imposibilita para esa costumbre argentina, que ahora con el corona me imagino que no ocurrirá, que es la de ir uno en auto a saludar a todos los amigos. Después de las doce. Después de las doce, sí. ¿Y terminará el después de las doce? Sí, yo creo, este año no va a ser. No. No. Quedate en casa, ¿no? Eso se usa mucho en provincias de Buenos Aires, eso, con urbano. Sí, se usa en todas partes, en la capital también. Se sale, se van a los boriches, o salen, primero cumplen con la familia, después van con los amiguetes, estos los adolescentes. Sí, porque se aburren con la familia, los adolescentes. O los que tienen una novia afuera de la familia, o ilegal. Sí. Bueno, pero es una celebración ya, se va desvirtuando la celebración navidea. Claro que se va desvirtuando, señor. Basta de paganismo. Porque vamos a, usted no va a la misa de gallo, porque hay gente que va a la misa. Va a ser pollo, voy. Es más temprano. No como vivía al lado de la iglesia, me acostumbré a que ni siquiera tenía que ir a la iglesia. Claro. Bien, me la escuchaba desde mi casa. Creo que por eso me voy a salvar del infierno. No sé. Y no salga ilusión. No salga ilusión. Mire que dice mérito, por otro lado, ¿eh? Pero bueno. Bueno, extraordinario. Feliz Navidad para todos. Bueno, me falta un poquito, pero bueno, gracias. Y acá está, ¿habrá canastra de Navidad en la radio? En la radio sí, no tiene que ir a la canasta navideña. ¿En el año pasado hubo o no? No, no sé. No me acuerdo. No me acuerdo. Me parece que en la canasta viene un frasco de alcohol en gel, un barbijo. Sí. Y una vacuna, señor. Y una vacuna. Ojalá que venga. Esa la acepto. Esa sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y bueno, después vamos a la música, claro.